El pasado 1 de noviembre en este programa emitimos un reportaje que da cuenta de un accidente aéreo trágico donde perdieron la vida 13 personas de ellas, de las cuales 12 pertenecían al ejército peruano. Las señoras viudas han manifestado su protesta por una serie de acciones y por la falta de atención que han recibido del ejército. Vamos a ver un pedazo de ese informe para reflejar a nuestra audiencia la memoria. Veamos. Dos años y seis meses y hasta el día de hoy no hay culpables de la muerte de mi esposo. No hay justicia. Trece muertos y nadie en la cárcel. Y nosotras, ¿hasta cuándo vamos a esperar para que la justicia se dé? Conocemos al culpable. Eso no fue un accidente, fue negligencia. El culpable es el general Carlos Miranda Velázquez. 28 de abril del 2005, este avión del ejército peruano se precipita a tierra. 12 militares y un piloto comercial mueren calcinados. Fue una suma de negligencias la causa del accidente. Las irregularidades en realidad son específicamente las de mantenimiento del avión. Este es el acta de recepción emitida el 27 de abril del 2005, 24 horas antes de la tragedia. En la parte final del informe se declara a la nave como inoperativa. Presentaba diversos problemas técnicos y no podía alzar vuelo. Sin embargo, se autorizó el despegue. En ese momento, la comandancia general de la primera brigada de aviación del ejército era ocupada por el general Carlos Miranda Velázquez. Según las viudas, el responsable directo de estas muertes, el que dio luz verde para el fatídico vuelo 811. Una de ellas me ha hecho una denuncia por homicidio culposo. Y eso ha sufrido una investigación en el Ministerio Público. Y el parte dice que no, que no se encuentra responsable. Sin embargo, ellas han pedido una ampliación de la investigación. Y también ahí dice que no soy culpable. El general Miranda asegura que todo lo dicho por las viudas es falso, que se ha investigado el hecho, que se ha determinado ya, que no tiene responsabilidad, que está claro que fue falla humana. Ella es Elena Roa. Su esposo era el técnico Justo Quispe, mecánico de esta aeronave. Conocía al detalle los desperfectos del avión. Ella asegura que la noche anterior a su muerte, él le dijo que la siguiente mañana harían un vuelo de prueba, en el que solo iría el piloto más experimentado y los mecánicos. ¿Qué hacían entonces? Ocho pilotos más, todos los alumnos del instructor. Lo hace, obviamente, para ahorrar combustible, ¿no? Porque el apuro que el señor Rubiano se iba de viaje al día siguiente. Él era el instructor, un CEO de instructor, porque por si acaso él no es instructor. Él podrá ser piloto de esa nave. No tiene certificado de instructor. No tiene certificado de instructor y su licencia de pilotaje estaba vencida. ¿Y el instructor tenía el certificado de instructor? Por supuesto, por supuesto. ¿Tenía la licencia de piloto vigente? No solamente eso, sino tenía tres licencias y de la FA, de la Federal Protection Administration de Estados Unidos. Son dos versiones, una con el dolor a cuestas. Ellas están seguras de las irregularidades y quieren justicia. Consideran que el ascenso de este oficial es burlarse de su dolor. El general de brigada basa su defensa en el resultado de las investigaciones. Falla humana. Lo que pasa es que la Junta de Investigación de Accidentes es conformada por los mismos pilotos de la aviación. Entonces, es imposible que ellos sean juez y parte. Para empezar, los pilotos que participaron de la Junta de Investigación de Accidentes son de grado menor que el general Miranda y obviamente solo obedecen a sus órdenes. La Junta de Investigación de Accidentes no está a cargo de nadie. Es un ente autónomo. El que lo tiene que hacer son los mismos pilotos de la aviación del ejército. Yo intervengo, sí, pero yo no intervengo absolutamente nada. La Dirección de Información del Ejército precisa que el ascenso de este oficial no es irregular. La ley estipula que para ser declarado apto no debe haber sufrido condena judicial durante el año anterior al proceso de ascensos y el general Miranda no tiene ninguna denuncia fiscal ni apertura de juicio. Las viudas responden que seguirán luchando para que esto no quede en la total impunidad. Ustedes han visto, hicimos un reportaje que recogía el punto de vista de las dos partes en este conflicto. Y he recibido hace unos días una carta notarial de las señoras señalando que creían que este era un programa serio y que nos hemos hecho una buena investigación. Yo les he invitado a venir porque en su carta sí, efectivamente, hay un punto que creo que merece una enorme atención. En esta carta ellas me señalan, y lo vamos a conversar esta noche, que una de las causas señaladas en este famoso informe, una es error humano y la otra es estado de complacencia en el vuelo. Los pilotos venían relajados, tenían ansiedad por su curso, y lo que ellas me dicen en la carta, que eso es imposible de probar porque no hay caja negra conocida y murieron todos los que estaban dentro del avión. ¿De dónde obtuvo entonces la Junta ese testimonio? En ese punto me ha llamado muchísimo la atención y las he invitado esta noche para aclarar algunas de las cosas con las cuales no estuvieron de acuerdo. Muchas gracias, estamos con el doctor Víctor Girao, que es el abogado, que también tiene experiencia como piloto, una experiencia previa, y la señora Nelly Estrada de Valencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos primero por el tema este del error humano y la complacencia en el vuelo. Eso es lo que dice esta Junta, que ustedes declaran no es autónoma. Si esta no es la causa principal del accidente, para ustedes, ¿cuál es la causa principal del accidente? El mantenimiento del avión. ¿Por qué? Porque el mantenimiento del avión no ha sido de acuerdo a las normas ni reglamentos que establecen tanto el ejército como las normas aeronáuticas en forma general. El señor Rubiano viene sin un proceso de licitación, según el general, ahora con un contrato como dato. Vamos a decirle al público, el señor Rubiano es un piloto civil, que viene a dar un curso de instrucción. Que viene a darle mantenimiento. No venía a dar un curso de instrucción. No venía a dar un curso de instrucción, venía a dar mantenimiento al avión. Él ha traído los repuestos, ya, de contrabando, porque lo está pasando en su maleta, sin un proceso de licitación. Los repuestos que trajo eran usados, no pasaron un proceso de control de calidad, no tenían certificado de trazabilidad, y sin embargo así fueron puestos en el avión. ¿Por qué los esposos de ustedes, que eran pilotos buenos, entrenados, que conocían, digamos, su materia, ¿por qué se suben los ocho pilotos al avión? Esa es una cosa inentendible. Ellos sabían que el avión de repente no estaba muy bien, ellos sabían que probablemente este instructor no era un instructor de verdad. ¿Por qué se suben? ¿Por una orden específica? Por una orden. Por una orden. Lamentablemente en el ejército todo funcionaba a base de orden. Obviamente. ¿Y quién les dio esa orden? Ningún avión, según es la orden del general Miranda, él es el único. Él es el único que puede decir, este avión no sale. Ahora, son muchas personas las que intervienen, ¿no? Como el jefe de mantenimiento, que era el coronel Ruesta, el jefe del batallón de aviones, que en ese tiempo era el comandante Sela, y la cabeza, que es el general Miranda. Es la responsabilidad de ellos. O sea, ellos tenían la orden de subirse al avión. Ellos tenían la orden de subirse al avión. Sin duda ni murmulaciones. Sí. Aún cuando supieran que el avión estaba en mala posición. No, los pilotos desconocen el mantenimiento del avión. El piloto es como yo llevar mi carro al mantenimiento, el mecánico me dice que ya lo arregló, y me da la llave, yo me subo y manejo, y de repente me puede ocurrir un accidente en la esquina. Igual pasa con los pilotos. Doctor Girao, las señoras dicen que el señor Miranda es el responsable directo de esto, pero eso implicaría que hubiera dolo. Es decir, que el general Miranda hubiera querido matar a estos pilotos. Eso es muy improbable. Por lo tanto, puede haber una punta, ¿no es cierto?, pero no dolo. El homicidio culposo también tiene algunos requisitos que tienen que ser probados. Y si la causa del accidente, de acuerdo a esta junta, no es la que alegan las señoras, pues va a ser muy difícil que usted pueda probar homicidio culposo. Entiendo, contrariamente a lo que dice el general, que esto sigue en el Ministerio Público. ¿Es así? ¿En qué estado es el proceso? ¿Y cómo piensa probar el homicidio culposo? En realidad, lo que estamos en estos momentos activando es el proceso civil. El proceso civil ya está bastante avanzado y en él se van a determinar las verdaderas causas del accidente. Una mentira, por ejemplo, muy grave es la siguiente. Declaran que ese avión no tenía la famosa caja negra. Gracias. Y ese avión sí tenía la caja negra. ¿Y qué pasó con la caja negra? Él ha desaparecido porque precisamente en ella se iban a determinar las reales causas del accidente que fueron mantenimiento, fallas del... Hay aviones que no tienen caja negra. Por ejemplo, el Fokker de Alianza Lima, que ese avión no tenía caja negra. Y se conoce la historia por la versión del piloto. En este caso no hay sobrevivientes. No hay sobrevivientes. Pero usted dice que sí hay caja negra. Así es, porque ese avión fue comprado por Aerocóndor. Aerocóndor, una empresa comercial, y lo trajo para transportar pasajeros. Y, en consecuencia, obligatoriamente tenía que tener la caja, la famosa caja negra. Sin embargo, incluso hay documentos del propio ejército, actas en la que aparece que ese avión sí tiene caja negra. Y que está operativa. Y en este documento dice que no tiene caja negra. Dice que no tiene caja negra. Ahora, hay una contradicción entre las conclusiones. Nuevamente, porque ustedes como bien ponen en esta carta, ¿cómo pueden saber cuáles eran las discusiones dentro del avión si no tienen caja negra? Claro. Ahí podemos ver la seriedad que tiene la Junta de Investigación de Accidentes para determinar con tanta seriedad, responsabilidad, ¿no? Y decir que el accidente se debió, uno, que el comandante Galdos permitió que subieran los 13. Que, ojo, que los 13 no eran pilotos. Había 8 pilotos y 4 mecánicos. ¿Qué hacían los mecánicos en un vuelo de instrucción? ¿O qué hacían los pilotos en un vuelo de prueba? Porque hasta ahora no sabemos si es un vuelo de instrucción o un vuelo de prueba. Eso es lo que el general Miranda nunca ha esclarecido. El general Miranda se ha limitado simplemente a contestar lo que ha hecho en su programa por una línea telefónica. Pero yo quisiera que él, así como nosotras venimos, presentamos documentos, él también presente documentos. Se dice que el señor Rubiano tenía tres licencias. Que traiga y muestra las licencias si estaban debidamente habilitadas. O sea, lo que usted me decía es que posiblemente él tenga tres licencias en otro país, pero no estaba habilitado en el Perú. No, y ya sus licencias estaban vencidas. Vencidas, además. Tendría que haber sacado nuevas licencias o habilitarse en el Perú. O habilitarse en el Perú. En el Perú. Porque es un proceso muy formal. Claro, es un proceso, exacto. Ahora, yo digo, ¿con qué autorización se subió a manejar los aviones, a pilotear los aviones, si él no estaba contratado, no había pasado una prueba de selección? No, como, o sea, cualquiera puede ir, subirse, manejar un avión, y es más, destrozarlo, porque destroció el avión. El avión pertenece al Estado. Ahora, ¿usted cree que ha habido aquí un negocio, que esta persona fue seleccionada a dedo para hacer este vuelo, para traer esos repuestos de contrabando? ¿Cómo se podría haber enterado el señor Rubiano que el avión tenía que entrar a mantenimiento? ¿Quién lo llamó? Tiene que haberlo llamado alguien. Tiene que haberlo llamado alguien. Y de la aviación, del ejército. Porque si no, ¿cómo se enteró? ¿Quién quiere decirle qué repuestos tenía que traer? Y los trajo. Y los repuestos que tenía que traer. Ahora, ¿no hay cierta, le voy a decir una cosa que puede sonar muy fuerte, no? Pero no hay en el ejército cierta informalidad, lamentablemente, porque no hay recursos, entonces para ahorrarse la gasolina todos vuelan juntos. ¿Es así? Usted acaba de decir algo muy importante. Ese avión, cuando lo trae Aerocondor y no puede lograr el certificado de la Dirección de la Ártica Civil, Aerocondor lo tiene parado largo tiempo. Y se lo vende al ejército para que se lo pague con combustible el ejército. Y eso es delito de malversación. Eso ha ido descubriéndose luego después. Quiere decir que si no tenían dinero para comprar el avión y no pagan con combustible, menos iban a tener dinero para repuestos. Claro. Y menos, así que es toda una cadena que empieza desde que adquieren el avión. Es toda una cadena de irregularidades que siempre conducen a un accidente aéreo. Los accidentes aéreos se producen por una secuencia de irregularidades. ¿Y ustedes qué esperan del ejército? Porque entiendo que hay esta acción civil que se sigue por homicidio culposo, pero también hay unos delitos de función. Ustedes han demandado al general en el Foro Militar. En el Consejo Supremo de Justicia Militar. ¿Qué esperan de eso? Una sanción. No es posible que una persona... Alguna sanción, ¿no es cierto? Claro. Pero la Inspectoría de la Región Militar del Centro, que yo le entregué una copia, le encuentran todas las faltas administrativas, los delitos de función que cometió. Sin embargo, no le pasó nada. Es más, este año lo han premiado con su ascenso. Es ahí donde ustedes han salido a hablar. Exacto. Decimos dónde hay justicia. O sea, de qué el ejército se van a glorear a decir que son un instituto donde hay moralidad y disciplina. ¿De qué moralidad y disciplina hablamos? Si a este tipo de personas las premiamos, ¿no? Finalmente, ¿usted cree que tenga algún éxito en probar el homicidio culposo? ¿O logró difícil su caso, doctor? Es bastante difícil, pero tenemos bastantes también elementos o indicios razonables y que esperamos tener éxito. Bueno, espero que hayan quedado esta vez satisfechas. Muchas gracias. Con esta aclaración nosotros vamos a hacer una pausa. No se muevan muy fuertes.